Muchísimas gracias a los organizadores, a UNATE, a la Fundación PEM y sobre todo a Paco, porque ha creído que yo hoy tenía algo que contaros aquí esta tarde y eso me halaga. En primer lugar, la presentación. Yo siempre suelo traer algunas imágenes y algunos esquemas porque tiendo a hablar demasiado y a veces me puedo ir por donde no me tengo que ir, pero yo la idea con la que vengo hoy aquí es la de poder tener una conversación abierta porque, como bien decía Paco, aparte de los títulos y las carreras, que todo eso, los papeles ahí están, pero a mí me gusta mucho escuchar a la gente mayor y escuchar a la gente mayor donde yo vivo, que es un pueblecito al lado de Reynosa de 187 habitantes, desde el cual estoy ahí desde el año 2005 y hemos hecho muchas actividades culturales con personas mayores y, como bien decían las mujeres maravillosas que han estado hablando en el documental antes de mi presentación, las mujeres son mucho más participativas también en el medio rural y mucho más sociables y siempre que se organiza un taller, una jornada, un encuentro, un paseo, siempre está repleto de mujeres y siempre son una abrumadora mayoría y creo que desde ahí también en el medio rural no es diferente a esto en otros medios. Para empezar, me gustaría plantear algunas cuestiones. Yo cuando suelo dar una conferencia o una ponencia, nunca es algo plano, nunca es excesivamente teórico porque me parece que al final nos aburrimos todos, sino que parto de la idea siempre de un viaje, de un viaje propositivo donde yo voy a ir lanzando cuestiones o temas que luego, si queréis, al final de la intervención me podéis preguntar o comentar o incluso en cualquier momento me podéis preguntar o comentar. Si nos presentamos, las personas, normalmente cuando conocemos a alguien siempre tenemos el prejuicio, eso está instaurado porque todos nos han socializado de determinada manera, de maneras muy diferentes según nuestro origen y siempre tenemos imágenes o nos hacemos una primera radiografía que muchas veces no se corresponde con la realidad. Yo hoy estoy aquí como esta chica que está sentada en ese despacho repleto de libros y que es un lugar habitual para mí de trabajo, pero hoy voy a hablar más desde este otro punto de vista. Yo soy productora ecológica, tengo una ganadería con mi marido, que es ese chico que está a mi lado, de ganado tudanco en Alto Campó. Yo soy de Santander, nací aquí y aprendí a tener vacas, aprendí a producir en el medio rural y a vivir de ello, de hecho soy ganadera y si veis mi declaración de la renta soy ATP, es decir, soy agricultora a título principal, es a lo que me dedico, siendo de ciudad, teniendo una licenciatura, teniendo un máster, hablando idiomas y esto es algo que siempre me gusta recalcar porque para mí es un alegato a favor también de las mujeres rurales, no solamente las mayores sino también las que habitamos los pueblos hoy en día. Entonces siempre me gusta, porque muchas veces la gente se hace una idea muy diferente, depende de cómo nos presentemos. La mía es muy sencilla, cuando voy a una universidad o a un centro de formación y digo esto, dicen, va, ya viene la que tiene vacas. Y cuando estoy entre ganaderos dicen, joder, la lista aquí de la teoría. Entonces este prejuicio, esta manera de ver a los demás, también, y es una disculpa para presentar la idea, también nos sucede cuando tenemos a personas mayores delante, a mujeres mayores y a hombres mayores. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la mujer y de la mujer rural, que yo creo que hay algunos matices que quizás podamos ir viendo juntos. Para empezar, cuando definimos mujer rural, ¿quiénes son las mujeres rurales? Y os planteo algunas preguntas. ¿Mujeres que habitan en el medio rural hayan nacido donde hayan nacido? Porque nadie ha decidido dónde nacer, a mí no me pasaron ninguna encuesta. ¿Somos mujeres rurales las que estamos en el medio rural? ¿Las que han nacido en el medio rural? ¿Mujeres con actividades exclusivas o más específicas del medio rural? ¿Mujeres que se identifican con el medio rural aunque tengan una vida itinerante urbano-rural? Todas estas son cuestiones para hacernos reflexionar, porque a veces tendemos a simplificar mucho las cosas. Entonces, mi idea de mujer rural son aquellas mujeres que hayan nacido o no tengan una convivencia, una implicación en el ecosistema de lo rural. Vivan en ello o su medio de trabajo tenga que ver con actividades específicas del medio rural. Yo creo que son cosas interesantes. Si bien es verdad que hoy en día no hay definiciones estrictamente claras y cerradas sobre lo que puede ser una mujer rural. Aunque sí aproximadas. Bueno, a todos estos esquemas, a los sociólogos nos encanta hacer esquemas y tirar líneas. Todo esto lo que quiere decir es un poco la idea que os presentaba al principio y no me quiero alargar. Siempre se mira desde una mirada situada cuando analizamos un tema, también cuando hablamos de envejecimiento. Por ejemplo, si viene un médico, os va a hablar de mujeres mayores desde una determinada perspectiva que no tendrá nada que ver con la de un psicólogo, que no tendrá nada que ver con la de un antropólogo o que no tendrá nada que ver con la de vuestros nietos. Es decir, siempre se mira desde un determinado punto de vista. Yo creo que la clave está en que todos esos puntos de vista puedan estar vinculados y unos puedan aportar a otros. No tener una visión exclusiva de lo que es un cuerpo solamente, por ejemplo, pensando en un aspecto que tenga que ver con la salud, sino que ahí las biografías de cada persona van dejando una serie de huellas muy personales en ese cuerpo también. Y ahí es necesario tener en cuenta el aspecto social, cultural, económico, antropológico de estas mujeres rurales también. La importancia de traducir. Este es un aspecto que también siempre me gusta mucho hablar de él, sobre todo para plantear el diálogo. Deberíamos empezar a entender también la comunicación no solamente como algo unidireccional, donde hay una persona que está aquí y lanza un discurso, sino como algo en lo que se pueda intervenir y se pueda romper esa linealidad. En ese sentido, yo siempre hablo de traducir, en el sentido de decir lo que siempre está dicho de otra manera diferente. Para salirnos un poco de los discursos únicos, de las visiones exclusivamente academicistas. Como bien decía Paco al principio, hay que escuchar más lo que tenemos alrededor. Yo lo que os voy a plantear hoy aquí, prácticamente todo, nace de escuchar a vecinas mayores que viven en mi pueblo y en los pueblos donde yo me muevo. Las he escuchado, las he entrevistado y he sacado algunas ideas clave de los retos, de las cosas que las preocupan a ellas. Así que yo simplemente hoy vengo a dar la voz a través de esas palabras, para ver qué las puede preocupar o qué no. Normalmente, cuando hablamos de personas mayores, siempre se tiende a mirar hacia atrás, porque ya estamos hablando de personas con mucho recorrido. Yo hice una foto a las rodadas que dejó el tractor encima de la nieve cuando vamos a echar de comer, porque muchas veces en esta sociedad que siempre está mirando hacia adelante, compulsivamente generando actividad, compulsivamente estando entretenidos en cosas, muchas veces no se valora lo que ha pasado ya, lo que ha acontecido y pierde valor. Y a veces lo entendemos socialmente como algo usado, como algo depreciado, como algo envejecido y empezamos a verlo incluso de una manera peyorativa, de una manera negativa. Entonces, para mí es fundamental, cuando escuchamos a mujeres mayores, es fundamental partir de una idea de respeto y de una idea de escucha hacia lo que esas personas nos van a contar como fuente, no solo de conocimiento, sino también de su propia biografía, de su propia memoria y de su propio relato, que no sea algo como olvidado. A partir de ahí, la gente cuando nos habla, estas personas cuando nos hablan, ¿de qué nos están hablando? Pues nos hablan de los roles, nos hablan de su cuerpo, nos hablan de cómo trabajaban, nos hablan de los espacios, de si tenían estudios o no, cuál era su actividad, nos hablan muchísimo de la familia, nos hablan también de la socialización, cómo socializaban. Antes han salido algunas de las mujeres que han intervenido en el documental, hablan de una socialización segregada, ¿no? Las mujeres por un lado, los hombres van al bar, o sea, esa socialización diferencial es muy abrumadora en el medio rural aún hoy. Eso es algo que se ve, o sea, siempre que se organizan actividades, tenemos una socialización masculina muy vinculada a los espacios de ocio, pero siempre segregada de la femenina que tiene más que ver con asociaciones o tiene más que ver con otros modelos de ocio también, ¿no? Ya hablaremos después de esto. De todas las cosas que nos pueden contar estas mujeres rurales, el trabajo, su vida, es un eje imprescindible y que a mí me gustaría analizar en un doble sentido. Si bien sabemos, por aportar algunos datos, ¿no? La mujer rural, y ahora no hablo de mujeres mayores, sino de las mujeres que van a ser mayores, que van a envejecer, las mujeres trabajan normalmente en el espacio de la casa y en el espacio de los cuidados y tradicionalmente, y esto también lo han comentado las compañeras, y tradicionalmente siempre han trabajado dos veces. Han trabajado en los cuidados en el espacio de la casa, haciendo la comida, cuidando a los hijos, cuidando a la gente mayor y demás, en las tradicionales familias troncales, ¿no? Y siempre han trabajado también en las labores propias del campo. Es decir, han trabajado el doble tradicionalmente, ¿no? Entonces, para ellas, en ese relato, es muy importante hablar de este doble trabajo y de esa doble carga, y todas lo resaltan, ¿no? Teníamos que hacer la comida, pero además teníamos que ir a la era o teníamos que hacer otro tipo de labores. Ahora hablo de mujeres, quizás, dedicadas más al sector agrario, ¿no? Pero por establecer un poco más esa diferencia. La segregación sigue siendo vertical, evidentemente. Las mujeres en el medio rural tienen una menor presencia y visibilidad en los espacios de toma de decisiones, en los lugares de toma de decisiones. Los proyectos empresariales normalmente siempre los encabezan y los lideran hombres. A día de hoy sigue siendo así. Muy pocas mujeres mayores encabezan o lideran proyectos, muy pocas, y las que hay en el medio rural suelen ser del tipo que os comentaba antes, ¿no? Mucho a través de asociacionismo, de socialización. Se me ocurren escuelas de folclore, se me ocurren asociaciones de mujeres, que eso sí que es verdad que la participación es muchísimo más activa en mujeres que en hombres. También en asociaciones ganaderas, donde sigue habiendo mujeres que, aunque estén ya jubiladas, siguen estando y siguen perteneciendo a asociaciones ganaderas y sigue formando parte de un ritual también de sociabilidad, el ir a comer, hacer salidas, viajes, en fin, sigue formando parte de esa conexión tan necesaria en el medio rural. El mapa no es el territorio. ¿Cómo medimos? ¿Cómo podemos medir? Cuando nos hablan de datos siempre, los sociólogos, los estadistas, los demógrafos nos hablan de datos, pero ¿cómo podemos medir la realidad de en qué han empleado esas mujeres el tiempo? ¿O en qué han empleado? ¿Cómo mides tú el tiempo disfrutado por esas personas? ¿Cómo mides las ayudas mutuas? Que de esto os voy a hablar mucho hoy, de las ayudas mutuas, de las redes de colaboración que se están perdiendo, porque si algo caracteriza al medio rural o ha caracterizado a la sociedad tradicional en el medio rural, sí que es verdad que hay una parte que también ha salido antes en los comentarios de falta de libertad, lógicamente, un medio muy machista, extremadamente machista, que todavía hoy sigue siendo muy machista, también con las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, lo vemos a diario en muchos ejemplos, pero tradicionalmente había lo que se denomina en antropología ayudas mutuas o políticas del don y el contradón, es decir, entre los vecinos se tenían necesariamente que ayudar para hacer labores vinculadas, por ejemplo, a hacer la matanza del cerdo, a meter la hierba, a cocer pan en las paneras o a limpiar los bebederos o las fuentes del pueblo, o en el caso, por ejemplo, de mujeres viudas, los mozos ayudaban a obras que podía haber, yo que sé, arreglar un tejado en casa de esas mujeres y demás. Esta red de ayudas mutuas, esta red de don y contradón, se está desarticulando, se viene desarticulando desde hace ya bastante tiempo, en Cantabria, desde los años 60 en concreto, con la desarticulación de todo el campesinado. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Nos encontramos que ahora los propios vecinos ya no se ayudan como antes, y esto es un factor determinante en el medio rural, porque estamos hablando de poblaciones muy pequeñas que siguen necesitando muchas veces ayuda. Y esto que aquí en Santander igual nos parece diferente, porque dices, bueno, pues yo aquí me cojo un autobús y puedo ir y venir cuando quiera, o tengo otro tipo de acceso a tener una tienda cerca de casa, o a tener un ambulatorio, en el medio rural realmente se convierte para las mujeres mayores en un problema. Y de esto también hablaremos después. Para mí es fundamental entender no solamente los síntomas, sino entender el entramado, lo que hay por debajo, qué está moviendo que todo esto suceda, que ocurran este tipo de cosas. Pues lo está moviendo también esa desarticulación de las redes colaborativas, de las redes de ayudas mutuas tradicionales en los pueblos. ¿Cómo habitan las mujeres rurales? Y os lanzo preguntas, porque no se trata de que os diga yo las respuestas, sino se trata de lanzaros cuestiones para que entre todos podamos pensar. ¿Cómo es la participación femenina en el medio rural? ¿De qué medio rural hablamos? ¿No es lo mismo estar en campo a mil y pico metros de altura, con el clima que hay, que nieva y la desconexión es mucho mayor, que estar en poblaciones cercanas a Santander, que son ya bastante más urbanas que rurales, aunque estemos hablando de pueblos, ya tienen urbanizaciones, tienen conexiones, son diferenciadas. O sea, incluso la ruralidad tiene grados. De hecho, en demografía, en geografía, en sociología, se mide el grado de ruralidad de un territorio. Entonces, incluso en eso, también estamos hablando de diversidad en la ruralidad. Podríamos hablar de ruralidades, igual que deberíamos hablar de diversidad de mujeres rurales. Evidentemente, lo que os comentaba al principio, la biografía marca mucho. Yo soy nieta de dos mujeres rurales, campesinas, una gallega y otra campurriana, y sus historias no tienen nada que ver, siendo las dos mujeres rurales. Una tuvo que emigrar a Brasil, la otra no, la una tenía mayores ingresos que la otra. Es decir, incluso siendo mujeres rurales, nunca estamos hablando de perfiles idénticos, ni muchas veces parecidos, sino que la diversidad es abrumadora en este sentido. La doble carga de trabajo que os comentaba, ¿sigue habiendo brecha de género cuando hablamos de mujeres rurales mayores? Sigue habiendo brecha de género cuando hablamos de mujeres rurales mayores, ¿no? No iba a ser diferente que con las jóvenes, la sigue habiendo. Y además en los pueblos, muchas veces, luego comentaremos algunos aspectos, se nota todavía más, porque es más pequeñito todo, ¿no? Y se marcan mucho más las diferencias, y también se marcan más los estigmas. Que de esto no hemos hablado, hemos hablado de prejuicio, pero muchas veces en el medio rural del prejuicio se pasa al estigma, a estigmatizar a determinadas personas, muchas de ellas mujeres, porque siempre se entiende la vida como si tuviéramos una dicotomía donde lo ordenado, lo controlado, lo que debería ser, lo moralmente aceptable, tiene que ser de esta manera, y no todo el mundo encaja en esa definición, ¿no? Por lo tanto, el estigma funciona de una manera mucho más visible en el medio rural también. Comunidad y asociación, estos son algunos de los aspectos que os he comentado antes, ¿no? Hay muchas diferencias entre la idea de comunidad y la idea de asociación. Siempre tenemos en mente, por ejemplo, que cuando alguien nace en un pueblo, la gente suele hablar de comunidad, y ya directamente se identifican con un territorio y con una especie de identidad rígida. Es decir, como eres de tal pueblo o de tal sitio, deberías de ser de esta manera, ¿no? Sota, caballo y rey. Cuando esa idea se rompe, que es lo que os comentaba antes, cuando esa identidad dice, mira, yo he nacido aquí, estaba muy bien, pero a mí me apetece tener libertad para hacer otras cosas sin que socialmente se me condene por ello, ¿no? Estas diferencias se marcan mucho todavía a día de hoy en las mujeres rurales y en las mujeres rurales mayores también. Por ejemplo, os hablo de mujeres viudas que quieren hacer determinadas actividades o que simplemente quieren tener otra pareja y son completamente estigmatizadas todavía a día de hoy por las comunidades rurales, ¿no? Aspectos como estos yo creo que son importantes y ahí sé que es donde se nota el peso, el yugo como metáfora de esa comunidad que no se nota tanto cuando es una sociedad más diversa, más plural, más conectada hacia afuera, ¿no? Esto sigue sucediendo en los pueblos pequeños. Bueno, yo creo que la base está en romper esas dicotomías y en empezar a entender, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Que la biografía de las personas tiene mucho que ver y es lo que hay que apoyar, que la gente pueda tener libertad para tomar esas decisiones, pero a su vez también entendiendo que hay una red que debería de participar en una red común de solidaridades que también es interesante recuperar para poder poner solución a muchos de esos retos específicos del medio rural, ¿no? Y ahora os hablo, por ejemplo, de poder colaborar. Hay muchos proyectos de cohousing que al final lo que significa es que mucha gente mayor quiere, en vez de ir a una residencia, poner un dinero para vivir en un pueblecito juntos. Esto en Europa yo creo que está de moda ya hace unos años y en España creo que también hay algunos ejemplos, ¿no? No soy muy experta en esto, pero creo que hay algunos ejemplos. Pues el medio rural puede facilitar esos espacios para que mucha gente mayor pueda irse a vivir en esa red de solidaridad, ¿no? Que puedan decidir y tener la libertad de autogestionar también su vejez. ¿Qué he hecho para explicaros algunas de las palabras clave o de los aspectos que quería hoy destacar? Pues escuchar, básicamente. En vez de hablar, que hablo mucho, escuchar. Entonces llamé a algunas de las vecinas intentando coger una muestra un poquito variada en cuanto a edad, historia de vida y escucharlas. Escucharlas hablando entre ellas, tomando un café, escucharlas de forma individual, hacer las preguntas, en otras ocasiones dar paseos, porque si algo hay característico en las mujeres rurales son los paseos en su tiempo libre. Todas salen a pasear, por lo menos en la zona donde yo vivo. Y es una actividad física gratuita, no requiere de ningún gimnasio y a la vez ellas también es un tiempo para ellas. Esto es muy importante, ¿no? Y lo destacan así. Es un tiempo para nosotras. Y caminan normalmente por una ruta ya prefijada, incluso hay algunas que son más animadas y tal y pues suben a veces al monte o hacen ya actividades. Pero lo importante cuando ellas resaltan esto es que es un tiempo para ellas. Y a mí ahí me gusta mucho destacar la idea de autogestión de su tiempo libre, ¿no? Que no sea, estamos pasivamente esperando en casa porque muchos de sus maridos van al bar, como bien decían antes las señoras, sino que nosotras vamos a gestionar este tiempo que tenemos ahora y vamos a hacer un poco lo que nos apetezca, ¿no? ¿Qué las preocupa a estas mujeres? Lo que he hecho ha sido agrupar palabras, ideas. Son mujeres diversas, por lo tanto, unas ideas pueden no tener mucho que ver con las otras, ¿no? Pero son cosas que ellas me han comentado. Primero, las preocupa la familia. La familia las preocupa de maneras muy diferentes, ¿no? Las preocupa el bienestar, lógicamente, de su familia, de los hijos, de los nietos, las que tienen, de los hermanos. Las preocupan los cuidados y la alimentación. Y aquí se ve como tradicionalmente también las mujeres rurales se han dedicado, lógicamente, a toda esa labor de cuidados, ¿no? Y de alimentación. La alimentación normalmente ha sido vista como algo mecánico, se ha naturalizado, bueno, tenemos que comer, bueno, pues alguien lo hará y como una labor secundaria. Pero yo creo que había que darle la vuelta a la tortilla y entender que alimentar a los hijos, o sea, a los nietos, alimentarnos, alimentar a la familia es algo fundamental, es una actividad fundamental que siempre ha sido vista como secundaria y yo creo que hay que ponerle, o sea, la nota a pie de página que esto supone, hay que ponerlo en el titular. Es fundamental que la gente pueda tener una alimentación ya no solo saludable nutricionalmente, sino que esa labor de cuidado es fundamental, muy importante y siempre ha servido, además, ha ayudado a las economías en las casas, en las pequeñas familias rurales, ha ayudado y ha contribuido a que el hombre pudiera trabajar fuera, porque tenía una persona en casa atendiendo todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, no digo que eso sea lo deseable, que nadie entienda que yo diga que las mujeres tengan que ser así, pero cuando ha sido así, ha sido una labor principal, o sea, no puede ser vista como algo relegado a un segundo plano, porque para nada ha sido así, ha sido un trabajo y hay que reconocerlo como un trabajo, como lo que es, ¿no? Hablan mucho de las pensiones, de las pensiones, porque muchas de las pensiones de estas mujeres rurales están ayudando a que las economías familiares de sus hijos sobrevivan, y eso también las preocupa, pues fíjate, mis hijos están peor que yo, porque fíjate, nosotros podíamos hacer esto y ahora mismo necesitan dejarme a mí a los nietos y además tengo que ayudarles a pagar no sé qué letra de no sé qué cosa, esto las preocupa también. La salud, por supuesto, y aquí hay un factor diferencial, porque nosotros en la ciudad tenemos ambulatorios más o menos cerca, transporte público y demás, pero en los pueblecitos no, hay pueblecitos que tienen consultorios rurales, pero si no se tienen que desplazar a Reynosa. Entonces, cuando hablamos de personas que, la mayor parte de ellas no conducen, por ejemplo, o no tienen acceso a un transporte público porque no lo hay, se convierte en un problema, o bien porque tienen que pedir un taxi, porque ya los vecinos tampoco como antes se llevan los unos a los otros y se recogen cuando se ven por la carretera, sino que todo esto se ha individualizado muchísimo más, entonces supone un problema añadido, el tema de la salud, por supuesto su cuerpo, los achaques, esto preocupa a las mujeres rurales mayores, me imagino como a los que no son rurales también, el tener achaques, el envejecer de una manera saludable, pues no tener problemas de reuma, poder seguir caminando, poder seguir saliendo a la calle, son cuestiones que ellas, además acostumbradas a estar en un medio abierto, a ser personas que tienen mucho contacto con el exterior, con la naturaleza, es algo que remarcan muchísimo, yo quiero seguir teniendo las piernas bien para poder salir, o la cabeza bien, para que aunque me saquen en silla de ruedas, poder disfrutar también del entorno, la soledad, y este es un factor que han nombrado todas, porque muchas de ellas ya son viudas, muchas de ellas no, pero tienen miedo a quedarse solas, por muchos motivos además, uno de ellos la inseguridad de estar solas y que las pase algo, porque ya los vecinos no es como antes tampoco, ya no están tan pendientes, antes la gente se hacía sus rutas, una de las señoras, una de las vecinas nos comentaba que antes ella, pues dice, mira, pues los lunes tomamos el café en casa de aquella vecina, pues cuatro o cinco mujeres, y los martes en casa de la otra, pero todas esas personas van faltando, o muchas de esas personas se van a vivir a las ciudades con sus hijos, y esa gente marca, estas mujeres están marcando la soledad como un factor principal, quedarse solas por inseguridad, quedarse solas por tristeza, por melancolía, porque hay gente que escapa de esa soledad, quiere estar continuamente sintiéndose arropada, sintiéndose acompañada, y muchas de ellas incluso nombran miedo a la muerte, y esto ha salido, es decir, tengo tristeza y tengo melancolía, y me da miedo morirme sola, esta frase la han comentado, por lo menos dos de las mujeres, entonces creo que también es un factor importante, algunas de ellas se sienten abandonadas por sus familias, porque se han ido ya a capitales grandes, están fuera de Cantabria, ellas se han quedado solas, y también surge ese sentimiento, cuando hablan entre ellas de una manera ya bastante libre, vamos a decirlo así, surge este sentimiento también de abandono por parte de algunas de las familias. Transporte público, bueno, la idea de transporte público está conectada un poco con la de la ambulatorio, la salud o el hacer las compras, el poder tener un transporte que las lleve, en este caso a Reynosa, porque estamos hablando en campo, pero sí que es verdad que se echa mucho de menos, porque ellas normalmente no conducen, muchas pueden ir andando, porque están en pueblecitos cerca de donde tienen los servicios, pero muchas de ellas no, porque están ya a 20 o 25 kilómetros, entonces es importante. ¿A qué va esto unido? Y también hablamos con ellas, se han ido cerrando todas las cantinas y todas las tienducas de ultramarinos que había en los pueblos, se han ido cerrando porque nos han hecho un Mercadona inmenso, un Lidl inmenso, un Día inmenso, entonces todas esas tienducas que eran vitales para las mujeres rurales mayores, se han ido cerrando todas. La última este año pasado, solamente quedaba una en campo, en el pueblo de Requejo, y se ha cerrado. Entonces esos ultramarinos ya no existen, estas personas ya no pueden comprar ahí, entonces para ellas es un problema añadido, ¿y ahora qué hacemos? Tengo que ir una vez a la semana, no me organizo porque yo tengo la idea estructurada de otra manera de cómo se hace la compra en el día a día. Otra cosa que les importa también es su pueblo, porque es el microespacio donde han hecho la vida siempre, entonces que el pueblo tenga las calles arregladas, que haya limpieza, bueno, en fin, que el patrimonio también material, pues a veces hay lavaderos antiguos, pilones antiguos, que todo eso no se echa a perder, también les importa mucho, y lo remarcan y lo hablan así. Y el material, también el patrimonio inmaterial, por ejemplo, con canciones de folclore, o con tradiciones que se van perdiendo, también eso lo comentan, ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa que nuestros nietos viven en la ciudad y esto ya no les gusta, que como no lo conocen, no le dan importancia, este tipo de frases también las comentan, ¿Qué pena? Todo esto se va a perder, nadie se va a acordar, en fin, este sentimiento también de pérdida existe. Las preocupa el asociacionismo, en el sentido de que para ellas, en los pueblos, en casi todos los pueblos, suele haber una asociación de mujeres, aunque pueda haber otras asociaciones, y para ellas es un lugar donde ir a socializar, jugar a las cartas, tocar la pandereta, o ver una película, o organizar una salida, o un viaje, ¿no? En este sentido, el asociacionismo tiene un peso muy importante para la sociabilidad de estas mujeres mayores, también las obliga un poco a salir de casa, porque muchas de ellas viven solas, y el poder tener el rato junto a las compañeras en un telecentro, pues es muy importante. Las relaciones sociales las preocupan, la compañía, la protección, la comunidad de iguales, la comunidad de iguales me refiero a las personas, pues otras mujeres de su edad, ¿no? Esto también las preocupa, la salud de la vecina, que esté bien, pues con quién voy a estar yo haciendo esta actividad o la otra. Y luego la memoria, y esto creo que es muy interesante, muy importante, les preocupa mucho su propia identidad, que esa identidad, y ahora me refiero específicamente a la rural, específicamente a la rural, como mujeres mayores pero de pueblo, que se identifican con ser de pueblo, que toda esa identidad se pierda, que los nietos no la recuperen, que se pierdan las canciones que ellas cantaban, las nanas que cantaban a sus hijos, que se pierda esa biografía, muchas veces en los márgenes, muchas veces relegada a ser algo secundario, que se pierda frente a la idea de progreso de lo que es lo urbano, ¿no? Entonces, ahí sí que ellas remarcan mucho este tipo de cosas, ¿no? Que la gente el día de mañana dice, bueno, ¿qué va a ser de los pueblos? Y al final todos nos vamos a vivir en la ciudad, y las mujeres rurales han sido las principales transmisoras, también, de ese tipo de conocimientos, ¿no? orales y de ese tipo de educación, entonces, es normal que eso también las preocupe, porque ya ven que no tienen ese relevo, ¿no? ¿Cómo podríamos aportar entre estos retos? Pues yo creo que la gente que nos dedicamos a dar charlas o a juntarnos para hablar sobre determinados temas o intentar buscar soluciones, pues muchas veces yo creo que lo que tendríamos que hacer es tener lo que os comentaba antes, una visión holística, una visión global de las cosas, no segmentada, el médico por un lado, el geógrafo por el otro, diciendo que la despoblación rural y no sé qué, bueno, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a hacer una mesa transversal de verdad, de saberes y conocimientos, y vamos a empezar a ver, pues un trabajador social, un psicólogo, un gente especialista en el medio rural, vamos a ver cómo se puede dar solución a todos los problemas que nos demanda la gente. Yo creo que lo fundamental es que normalmente no se escucha a las personas afectadas por los problemas, en este caso mujeres mayores rurales, y muchas veces se aplican soluciones de arriba a abajo que son iguales para Francia que para España o para Santander que para Morancas, que es un pueblo de tres habitantes en campo. Entonces, claro, ahí hay algo que falla cuando no se atiende a esa diversidad o cuando no se atiende a lo específico también. Yo creo que ahí es donde hay que hacer un poco de debate en este sentido. Yo creo que también hay que trabajar con agentes locales, hay muchísimos agentes locales en el medio rural que se dedican también a hacer proyectos de este tipo, ahí están las asociaciones de desarrollo territorial, las asociaciones de acción local y demás. Creo que es interesante detectar las carencias pronto para sumar apoyos, porque cuando hablamos con ellas, y hoy se venía a hablar un poco de esos retos, cuando hablamos con ellas sí que es verdad que son similares, pero que hay muchas, o sea, ellas detectan muchas carencias en su vida cotidiana, que os he comentado antes. Entonces, creo que es interesante escucharlas precisamente para detectarlas pronto, no verlo ya, porque muchas veces este sistema lo que hace ya es dar por perdido algo, lo decía antes una de las compañeras, dice, nunca nadie va a decir, vamos a hacer residencias, porque no lo ven en esa idea de algo útil, sino lo ven en la idea de algo que no importa tanto, porque ya está, como os comentaba antes con las huellas, es algo que ya ha pasado, que ya se va a acabar, es una especie de ocaso, y yo creo que no, yo creo que es una etapa más de la vida, y yo creo que hay que ponerla también un poco, esa palabra tan horrible que se dice ahora, de poner en valor, pero creo que sí que hay que darle la importancia que tiene. No discriminar por edad, creo que es fundamental también, ¿cuántas mujeres son discriminadas cuando van a hacer cosas por la edad? Esta mujer es vieja, esta mujer es mayor, ¿dónde va a ir ahora a bailar? ¿Qué quiere ahora esta señora bailar? ¿Pero cómo vas a bailar tú? ¿O cómo vas a hacer ahora mismo tú, cómo vas a participar en un ciclo de cine? Tú, hombre, ya, ponte a tejer o ponte a hacer otras cosas, o gente que quiere tejer y reivindicar el tejer como algo que les apetece, porque luego está la otra cara de la moneda, como muchas mujeres jóvenes, estigmatizamos labores tradicionales porque nos recuerdan a esa opresión tradicional y sin embargo hay muchas mujeres que realmente cuando se ponen a tejer, a hacer patchwork o a tocar la pandereta, para ellas tiene otro sentido hacerlo también. Yo creo que es interesante en este sentido siempre escuchar y respetar la libertad de las personas para decidir lo que las aporta ellas en sus vidas. Creo que es importante también visibilizar a las mujeres, a los colectivos y a través del mundo cultural, a través de las expresiones culturales. Es decir, las mujeres rurales, por ejemplo, normalmente cuando se asocian suele ser también para identificarse con esa cultura popular, que es la que ellas siempre han tenido ahí, a través de la transmisión oral, como pueden ser el folclore, las canciones, los bailes, las danzas y tal. Pero es verdad que cada vez más esas mujeres quieren abrirse, lógicamente, a otro tipo de expresiones culturales también. Y yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio también de poder ponerles a su disposición que haya unas jornadas de cine, o que haya teatro, o que haya cosas que no tengan que ver exclusivamente con lo que siempre se ha hecho en esos lugares. El medio rural, si algo de potencial tiene también, es el propio medio. Es decir, las mujeres rurales, si tienen ventajas también frente a las urbanas, muchas veces hoy en día con el ritmo de la vida es precisamente por el propio medio. Es decir, tengo un medio abierto donde yo salgo de casa y estoy en un campo, estoy en un bosque, estoy en una dehesa, y tengo esa libertad también de tranquilidad, que muchas de ellas también nos hablan de la tranquilidad. Queremos estar tranquilas, hemos trabajado mucho, no queremos ser siempre canguros de los nietos, necesitamos un poco de dispersión o de relajación. Entonces, el medio es un lugar donde pueden hacer ejercicio, donde pueden salir a dar un paseo, donde pueden disfrutar, yo que sé, de actividades como la fotografía o lo que les guste. Es decir, el medio es muy importante y también es diferente. No es lo mismo salir al paseo Pereda o pisar hormigón que estar en un pueblo y poder irte a la nieve en cuanto abras la puerta de casa o a un pantano o a un río. En fin, el medio también es diferencial en ese sentido. El bajo índice de población, como comento ahí, también facilita el vínculo muchas veces, porque frente a esa soledad a veces de las ciudades, aunque las mujeres rurales muchas veces dicen, mira, nos sentimos solas, pero en los pueblecitos pequeños esa soledad quizás sea un poco menos soledad que cuando estamos en pisos mucho más grandes, con más vecinos, donde muchas veces la gente no se conoce de la misma manera. Yo creo que ahí también es diferente. Muchos proyectos, y esto es algo que se está haciendo fuera de Cantabria, trabajan también el tema de la innovación social en el medio rural y con mujeres rurales. Mujeres rurales mayores, y por ahí va un poco la idea del cohousing, de la idea de irse a vivir juntos. Mucha gente está haciendo este tipo de experiencias en medio rural, precisamente para buscar abaratar costes en el terreno a la hora de invertir en urbanizaciones o casas o viviendas colectivas. Abaratan el terreno, se van al medio rural, y pueden organizar una salida también emancipada para vivir su vejez, no tener que estar dependiendo de una residencia o de otro tipo de cuidados. Estos son, al final, más aspectos de la idea anterior. ¿Cómo podemos hacer ante el reto de invisibilización de las mujeres rurales mayores? Pues visibilizar. Que participen. Esta palabra también que suena tanto, empoderar. Al final, dar voz, ellas tienen voz, ya la tienen, nadie se la debería de tener que dar, porque están ahí, pero sí que es verdad que, como os comentaba al principio, se trata de girar y empezar a focalizar en qué nos tienen que decir estas mujeres. Al final, bueno, no me quiero extender con la idea de empoderamiento, pero, como os comentaba antes, sigue existiendo mucha brecha de género, sigue existiendo un problema importante también en cuanto a la idea social, a la construcción social de la ruralidad. Parece todavía que la mujer mayor rural es como vista de una manera diferente a la urbana, parece que siempre se le asignan determinadas cosas, muchas veces se confunde rural con agrario, nos pensamos que todas las mujeres rurales han trabajado en el sector agrario y eso tampoco es así, son campesinas o son ganaderas, no siempre es así, hay mujeres que viven en el medio rural y no se han dedicado al campo, incluso, y que el día de mañana habrá muchas más, porque cada vez hay menos gente que se dedica al sector primario. Entonces, rural tampoco hay que confundirlo con agrario. Creemos también que promover, igual que hace UNATE, promover la formación para personas mayores también creemos que es fundamental y que se puede hacer en el medio rural, ¿por qué no? Más allá de hacer talleres o que tengan su asociación, yo creo que también se puede hacer formación, porque siempre se está aprendiendo, siempre el proceso de la vida te lleva al aprendizaje continuo que muchas de las personas que han estado hablando antes, de las mujeres que han estado hablando antes, no han nombrado todas, el seguir aprendiendo, el seguir participando, el seguir teniendo interés por aprender. Y otra de las cosas que creo que es importante es cambiar el chip respecto a lo que significan los cuidados, la alimentación y sostener la vida, que es a lo que se han dedicado siempre las mujeres mayores, rurales y no rurales, pero las rurales se hacen más visibles quizás por el propio medio donde están. Esa doble carga de trabajo de la que os comentaba antes se basa en la autoexplotación, en estar siempre cediendo para cuidar, cediendo tiempo para sostener la vida, para que la vida siga, para que el hombre pudiera ir a trabajar fuera, para que los niños pudieran ir al colegio, para que la casa pudiera estar limpia, etc. Entonces, todo esto yo creo que hay que ponerlo en el lugar en el que merece también. Es una centralidad porque al final sostiene la vida y en este sentido el sistema económico en el que estamos metidos también muchas veces nos hace ver lo que no es tan importante como si fuera lo importante de verdad. Y lo importante muchas veces no es el negocio, lo importante es la vida, es estar vivos para poder vivirla y eso requiere de tener cubiertas unas necesidades elementales. Entonces, muchas veces de esto no se habla y yo insisto mucho en esto porque es precisamente lo que han hecho siempre las mujeres rurales y lo que siempre nos cuentan las mujeres rurales mayores a día de hoy todavía. Sigue habiendo este sesgo, sigue habiendo este sesgo. Ya no es comparable a personas como mi generación que vivimos en un pueblo y compartimos tareas, pero antes sigue nombrándose esto y recalcándose muchísimo. El espacio de la cocina como espacio de sociabilidad, entre ellas el espacio de la cocina como espacio de trabajo, de transmisión de valores, de educación, etc. Y sigue hablándose así. Entonces, sin decir esto es lo deseable, estar en una cocina todo el día, no tiene por qué ser lo deseable, pero así ha sido y hay que otorgarlas también a estas personas, pues reconocerlas todo ese trabajo. No decir, no, es que estaba en la cocina, es que estaba en la cocina y fíjate todo lo que ha trabajado esta persona y todo el tiempo que ha cedido para seguir sosteniendo la vida, para seguir sosteniendo la familia. Y esto creo que es importante. También creo que es necesario dar más voz a las mujeres rurales y a los colectivos que trabajan con mujeres rurales, porque si de algo nos damos cuenta es de que cada vez se está resquebrajando más por una especie de individualismo feroz. Al final la gente quiere hacer las cosas siempre de forma individual y ya hemos comprobado que se trabaja mucho mejor y se consiguen más logros para que las cosas mejoren en los pueblos trabajando en colectivos. Ya para ir concluyendo, para mí la base de las soluciones o de las propuestas o de las cuestiones que den solución a muchos de los retos de las mujeres rurales en los pueblos pasan por romper esta idea de lo individual como aspecto súper progresivo y de una especie de varita mágica que todo lo arregla, ese aspecto de competencia entre personas para volver y retomar el aspecto colectivo. Es decir, como antes algo que estaba en los pueblos que eran las ayudas mutuas servían para sobrevivir y para sobrevivir mejor y para tener más tiempo de calidad. Redefinir eso, recuperarlo y poderlo aplicar a las cuestiones específicas que demandan las mujeres rurales mayores en los pueblos creo que es una de las bases para poder conseguir dar solución a estos retos. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues yo siempre cuento lo mismo. Esa soy yo en un remolque de pacas cuando llegué a Campó y me dijo mi compañero tenemos que meter la hierba súbete al remolque que te va a ir pasando pacas y yo venía de Santander con el riñón sin estrenar. Entonces, claro, me empieza Lucio, mi compañero mide dos metros y claro, tira las pacas de 25 kilos como si aquello fuera nada y yo arriba digo bueno, ¿qué es esto? Y me doy cuenta observando que en el prao de al lado y en el prao de al lado se da la misma situación. Un hombre lanzando pacas una mujer colocando pacas en el remolque y en el de al lado igual y Ramón y mi vecino igual y digo Lucio estamos haciendo el tonto, ¿no? Vamos a ver. Si estamos haciendo todos lo mismo y estamos aquí con un calor terrible en agosto en Campó que hace un calor horroroso ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas de otra manera? ¿Qué comenzamos a hacer? Pues muy sencillo detectar necesidades comunes que era solucionar lo cansado que es tener que llenar el remolque de pacas y descargarlo luego en un pajar y empezar a colaborar de forma mutua para poder hacer la hierba entre varios vecinos. Pero sin ninguna necesidad de ir a ningún notario a firmar ningún papel ni hacer una asociación ni cuatro cooperativas sino simplemente poniéndonos de acuerdo diciendo oye Ramón y si tú pones el remolque y yo pongo el tractor y tú la roto empacadora dejamos de invertir tantísimo dinero en maquinaria dejamos de invertir tantísimo tiempo en tener que hacer esta tarea y nos ayudamos y conseguimos detectar un problema común y dar una solución común y a día de hoy hacemos la hierba de los cuatro vecinos entre las cuatro personas podemos irnos un día a la playa si queremos o podemos estar tranquilamente dando un paseo y nos toca segar o empacar o meter la hierba en el pajar de cualquiera de los vecinos muchas veces no es la nuestra es la del vecino y esto es una idea de red de allí do a mutua yo utilizo un poco el caso real de la hierba pero hay que trasladarlo a las necesidades reales que nos están sugeriendo estas mujeres rurales o sea ¿qué se puede hacer? pues vamos a detectar problemas comunes y vamos a intentar buscar redes de apoyo comunes ¿no? ¿sí? ah gracias y eso es bueno pues la idea de recuperar las ayudas mutuas ¿no? que como antes iniciaba la conversación por las sociedades campesinas yo no voy a contar aquí seguramente que alguien de pueblo habrá pues antes esto era habitual ¿no? las ayudas mutuas se ayudaban porque se necesitaban ayudar igual que cuando no había máquinas quitanieves los vecinos del pueblo iban con las palas a abrir la carretera para poder bajar pues lo mismo a la hora de hacer la matanza del cerdo o a la hora de meter hierba ¿no? entonces la idea esto como idea no como caso concreto no vamos a tener ahora que volver todos a meter hierba ni mucho menos pero como idea yo creo que es fundamental ¿no? el poder generar una red colaborativa de apoyo y es algo además inherente también a la vejez a la madurez es decir cuando ya la sociedad parece y entre comillo todo que ya dice bueno esta gente ya no sirve para nada cuando se oyen estas cosas ¿no? porque se oyen estas cosas desgraciadamente pues es también un acto de rebeldía ¿cómo que no servimos para nada? vamos a ver nos podemos autoorganizar de esta manera para dar soluciones a los problemas que tenemos en común ¿no? crecer desde lo común esto es más de lo mismo de lo que os hablaba antes ¿no? yo creo que los cambios también vienen a medio y largo plazo las políticas inmediatas yo creo que no sirven para nada que suelen ser muchas veces las políticas de los políticos que lo quieren hacer todo ya y de esta manera pero no escuchando a la gente en los procesos largos ¿no? yo creo que son los que merecen la pena yo creo que hay que y entre comillo perder mucho el tiempo con la gente para poder realmente dar soluciones a las demandas y a los retos de esas mujeres rurales ¿no? mayores y ya acabo porque tengo poco tiempo hablamos en un tuve yo el placer además fue en abril de este año de estar en un seminario en la vorágine con Paco cuando vino a Amador y comentó una cosa que yo siempre le copio ¿no? que es meditar acerca del crecimiento de las plantas muchas veces hay que dejar que las cosas sucedan no hay que intentar imponer las soluciones o imponer lo que tienen que hacer las mujeres rurales mayores en los pueblos sino simplemente la clave está en poder acompañar desde el respeto en esos procesos a cada persona con su biografía con su situación social económica cultural personal y yo creo que la clave está en escuchar y acompañar mejor a esas mujeres no siempre en imponer o en decir no yo sé muy bien lo que a ti te viene bien si lo sé yo mejor que tú de esto hay mucho también cuando hablamos una especie de paternalismo yo sé mejor que tú lo que a ti te viene bien entonces yo creo que a veces hay que acompañar más desde la sinceridad de no querer imponer no ser guía de lo que se hace y ya por último os dejo una foto de mi hija de cinco años Candela ese espacio es la de esa de la lejuca donde tenemos nuestros animales y siempre la pongo aquí más hoy al hablar de mujeres rurales mayores porque las mujeres rurales mayores un día fueron niñas y las mujeres rurales mayores del futuro ahora son niñas y creo que la clave también está ahí muchísimas gracias y un placer haber estado aquí gracias gracias